¡Suscríbete al canal! 23 Grammys Latinos era una filmación que subió a su perfil de Instagram. Se trata de una proposición que, también, compartió en su Twitter oficial, y con la que hizo enloquecer a sus fans. En el día de ayer, 31 de octubre, muchos fueron los famosos que celebraron Halloween, y el madrileño de 51 años no se quedó afuera y aprobó. Sin pensarlo, los seguidores de Alejandro Sanz, que están muy pendiente de sus movimientos, le llenaron las redes con mensajes. A pesar de las tres opciones, la mayoría optó por el beso, aunque entre sus contestaciones... ¡Suscríbete al canal!